Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio. Hoy decidí venir al río, que lo tengo detrás mío aquí, y sentarme en el césped y contar un poquito sobre el no-dualismo. Y trataré de explicar lo que es el no-dualismo de la manera más sencilla posible. Entonces, lo volveremos a hacer como la semana pasada. Tengo aquí el artículo del blog y simplemente miraré un poco los puntos principales y trataré de hablar de ello y hablaré de lo que me viene. Y obviamente no saldrá todo lo que sale en el artículo, entonces definitivamente te recomiendo leer la entrada del blog para tener una comprensión un poco más estructurada y profunda del tema. Y bueno, obviamente también que veas este vídeo hasta el final, porque yo ahora mismo ni siquiera sé de lo que voy a hablar. Y puede ser interesante también. Bien, entonces, ¿qué es el no-dualismo? Es sencillo de definir, pero no tan sencillo de entender. Y por cierto, espero que me escuchéis bien. Hay bastante aire por aquí. Tengo un buen micrófono, pero no estoy seguro de si bloquea todo el aire. Así que mis disculpas si está molestando en el vídeo. Espero que no. El no-dualismo. El no-dualismo dice que lo único que es real es Dios. Y todo lo que aparece, o todo lo que parece estar separado de Dios y existir fuera de Dios, no puede ser real y debe ser una ilusión. Eso es el no-dualismo definido. Ahora, ¿cómo se entiende eso? Porque aquí, en este mundo, todo está separado. Todo es dualístico, absolutamente todo. Yo estoy aquí sentado en el césped, con un trípode y una cámara y un micrófono. Tengo una camiseta, tengo mi cuerpo, mis pantalones. Ahí veo ciclistas pasando. Ahí, no lo veis, pero hay un hombre que está estirando, que acaba de darse un paseo largo, imagino. Veo árboles, veo edificios. Detrás mío está el río. A un kilómetro está la playa. Entonces, todo eso está separado. Y lo observamos desde algo que ya en sí, de por sí, está separado. Entonces, para explicarlo, en el artículo del blog, utilicé unas definiciones del Wikipedia. Y el no-dualismo, en la versión de Wikipedia en inglés, está definido de la manera siguiente. El no-dualismo se refiere principalmente a un estado maduro de conciencia. Lo cual, obviamente, es una mentira. No puede ser verdad. Porque la conciencia fue el primer síntoma de dualismo. Necesitamos la conciencia para percibir las diferencias y las separaciones. Pero en el no-dualismo, perdón, en el no-dualismo, no hay separación. Y no necesitamos la conciencia. Porque no necesitamos ser conscientes de algo separado de nosotros mismos. Y para darle un poco de validez a este... Yo sé que puede ser polémico lo que acabo de decir. Pero vamos a la Wikipedia de nuevo. Y miramos la definición de conciencia en la Wikipedia. Y dice, la conciencia es un estado en el cual el sujeto es consciente de algún objeto externo a un estado dentro de sí mismo. Entonces, aquí mismo la definición de conciencia explica directamente que no puede ser nada relacionado al no-dualismo. Entonces, la definición en Wikipedia de no-dualismo es completamente errónea. Porque aquí dice, aquí habla de algún objeto. O sea, la conciencia de algún objeto externo de sí mismo. Lo cual indica separación. Lo cual indica que hay una cosa separada en nosotros mismos de la que estamos siendo conscientes. Y el no-dualismo no hay nada separado. Entonces, eso es importante de entender. Porque en la mayoría de los artículos que vais a encontrar hablando del no-dualismo, en la mayoría de los vídeos, pueden explicarlo todo de una forma muy bonita. Y hasta cierto punto puedes aprender muchas cosas de esos vídeos y de esos artículos. Pero, lo que tratan de hacer inconscientemente, con un buen corazón y con buena intención seguramente, pero lo que tratan de hacer es traer el no-dualismo a la tierra, al dualismo. Y claro, cuando haces eso ya no vale. Ya no sirve de nada. Es lo mismo que tratar de traer a Dios a la tierra. Y eso es imposible. Lo que tenemos que hacer es llevar la tierra a Dios. A la vuelta de donde viene. Pero bueno, vamos a hablar de esto ahora. Entonces, ¿cómo puede ser todo esto una ilusión? Porque estamos aquí, yo estoy en el césped. Me estaba empezando a picar en las piernas. Y no sé si hay bichos por aquí, pero parece que sí. Entonces, todo esto lo percibimos. Lo podemos tocar, lo podemos escuchar, lo podemos sentir, lo podemos incluso saborear y oler. No obstante, nada de esto es real. ¿Y cómo se traga esto? Entonces, para mí, después de muchos años estudiando este tema, por fin he llegado a entender que esas son preguntas erróneas. Porque cuando hacemos estas preguntas solamente estamos dando validez a una creencia que opone la creencia en el no-dualismo. Cuando nosotros nos hacemos estas preguntas, ¿cómo puede ser esto aquí? ¿Cómo puede existir? Nos estamos olvidando de la única respuesta correcta a esa pregunta, pero muy disatisfactoria es que todo esto no existe. Nunca llego a existir porque es una ilusión. Entonces, ¿por qué yo me estoy empeñando a tratar de explicar por qué esto existe? Esa pregunta viene del ego. Ahora vamos a hablar más de esto. Y a ver cómo lo hago en una forma un poco rápida y concisa. Pero bueno. Para explicar un poco esto voy a contar una visión, sobre una visión que yo viví unos meses antes de publicar mi libro en el 2019, en diciembre. Fue en una noche, en un sueño muy profundo y de repente estaba en como un cine, pero estaba completamente rodeado por una pantalla blanca. No había nada más, solo una pantalla blanca. Y de repente apareció un círculo, un círculo pequeño. No había palabras, no había nada, solo círculos. Y en el primer círculo se me transmitió, no sé cómo, pero lo entendí directamente, que ese círculo simbolizaba el cuerpo, simbolizaba el ser humano individual, la separación, la individualidad, ¿no? Luego, alrededor de ese primer círculo, apareció otro círculo. Y era el alma, simbolizaba el alma. Luego, otro círculo, alrededor de estos dos, simbolizaba más los, ¿cómo se dice esto? Los entornos espirituales, los, ahora se me ha ido la palabra en español, pero bueno. Bueno, la parte donde residen todos los almas, donde hay más entidades espirituales, esa parte, y de alguna manera sentía que era como un paso más alto, ¿no? Un poco, un escalón más arriba. Luego, alrededor de ese círculo, con todos los demás círculos dentro, había otro círculo que simbolizaba la mente universal. La consciencia universal. Y luego, el último círculo, que englobaba todos los otros círculos, simbolizaba Dios, la realidad. Y pensé que, bueno, todo esto tiene sentido, ¿no? Lo puedo entender. Pero en ese momento, cuando tuve esa sensación, de repente se invertían todos los círculos. Y de repente, el círculo que englobaba todos los demás círculos, era el círculo del cuerpo, del individuo separado del ser humano. Y el círculo de dentro era Dios, la realidad. Y en el siguiente momento, dentro de la visión, desaparecían, desvanecían por completo, de un momento para otro, todos los círculos. Y el único círculo que quedaba era Dios. Y se me transmitió muy claramente que esa era la única realidad nuestra. Y que todo lo demás, efectivamente, era una ilusión. Y también entendí, porque muchas veces, ¿no? Cuando estamos rezando, miramos hacia el cielo, como si Dios estuviese fuera de nosotros. Cuando estamos rezando, o intentando conectar con un ser fallecido, pensamos que está fuera de nosotros. Pero si nosotros somos el círculo exterior, y todo lo demás está dentro de nosotros, entonces sabemos que para conectar con estas cosas, tenemos que ir adentro. Y claro, yo ahora estoy haciendo el gesto para adentro, que es completamente ridículo, porque yo ni estoy aquí. Esto es una ilusión. Todo esto sucede en la mente universal, en la mente del ego. Y vamos a dar un paso más ahora, y explicar esto. Entonces, ¿cómo se creó la ilusión? Y claro, ya dije anteriormente, esa pregunta es errónea, porque nunca se creó la ilusión. Pero claro, la mente dualista quiere entenderlo, porque con una respuesta es simplemente, ¡eh! Es una pregunta estúpida porque no existe. No nos quedamos satisfechos. Queremos entender, aún así, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a estar aquí? Y es muy largo y complejo de explicar. Daré una muy breve explicación sobre esto. Pero básicamente, nosotros somos Dios. No nosotros como seres humanos, porque nosotros somos parte del sueño, ¿no? ¿Puedes compararlo con un sueño? Cuando tú, por ejemplo, has tenido un sueño súper intenso por la noche, y te despiertas, y necesitas un par de minutos para entender que, ¡guau! Esto fue un sueño muy realista, pero al fin y al cabo, yo estoy aquí en mi cama, o donde hayas dormido. Y, 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 te das cuenta, que fue un sueño, y aunque, aunque fuese muy real, ¿eso hace el sueño real? ¿Eso hace que, que realmente pasó? Pues no, porque fue un sueño. Entonces, todo esto es igual. Lo que pasa, es mucho más complejo de entender, porque somos el sujeto del sueño. No somos el que está soñando el sueño. Yo, como Martijn, como ser humano individual, separado de todos vosotros, de todo lo demás, pues, simplemente, soy una parte del sueño. Y, en, en vuestros sueños, en nuestros sueños, también soñamos con mucha otra gente, ¿no? Aquí es igual. Estamos siendo soñados. Entonces, ¿quién está soñando el sueño? Y eso es lo que ya dije anteriormente. Es la mente del ego. ¿Y por qué? Pues, puedes, para entenderlo un poco mejor, puedes comparar Dios, o el cielo, o la unicidad, como lo quieras llamar, con el océano. El océano es enorme. Hay muchísimo agua dentro del océano. Entonces, imagínate que el océano se está expandiendo. Y, cada, cada vez, cada momento, se está añadiendo una gotita. Una gotita de agua. Cada vez se añada al océano. Esa gotita, se une al océano. y tiene exactamente los mismos componentes que el océano. Es el océano. No hay separación, pero sí se está expandiendo. Dios está haciendo lo mismo. Está creando. Está creando y se expande continuamente. Pero todo lo que es Él sigue siendo lo mismo. es algo intangible, no tiene un sitio, lo llamamos el cielo, pero no, no, el cielo es Dios. No hay, no hay espacio, no hay tiempo, no hay nada, y a la vez lo hay todo. Pero, tenemos que dejar de pensar que nosotros, como seres humanos, formamos parte de esa unicidad. Tenemos que empezar a entender que lo que realmente somos es esa cosa intangible que es Dios. Y que estamos unidos todos en uno con Dios como Dios, no como ser humano, no como alma, no como ser espiritual. También lo puedes llamar espíritu, ¿no? Estamos unidos todos en espíritu, en Dios, en el cielo, en la unicidad. Y bueno, entonces, en un momento, una de esas gotitas de la conciencia de Dios, del ser de Dios, de la unicidad de Dios, tuvo un pensamiento de separación. Y ahí se creó todo el universo, toda la línea del tiempo, de billones, o miles y millones de años, que a nosotros nos parece largo. y tenemos reencarnación, tras reencarnación. Pero dentro de la eternidad, cualquier espacio de tiempo es completamente insignificante. y obviamente, aquí siempre queda la paradoja, ¿no? Y queda siempre la disatisfacción de no poder entender del todo ¿cómo funcionó esto? ¿funcionó esto? Porque, al fin y al cabo, nunca pasó. Nunca existió esa separación. Porque solo existe unicidad. Solo existe Dios. y eso es el no-dualismo. Y... Y tienes que cambiar la percepción para estar en paz con quien no haya respuesta a eso. Y tienes que entender que somos una ilusión. Tú y yo. Todos. Somos una ilusión. No estamos aquí. Y... En vez de tratar de explicar y entender por qué estamos aquí como ilusión, mucho más beneficioso es empezar a entender o mejor dicho identificarse con quien realmente somos como espíritu, como Dios, como ser unido a todo lo demás. Y ahí también quiero explicar una cosa porque en muchísimas partes, en muchos artículos que hablan del no-dualismo, en vídeos muy populares en YouTube, se está intentando traer el no-dualismo al dualismo. Y seguramente las intenciones detrás son buenas y llegarán a entender ese concepto en algún momento. Pero, por ejemplo, en uno de los vídeos vi que el chico intentaba explicar que cuando ya estás dominando la práctica y la creencia de no-dualismo, pues, por ejemplo, cuando estás mirando un árbol no te das cuenta o te das cuenta que eres el árbol, que no observas el árbol, sino te unes al árbol. Pero eso es una... Iba a decir chorrada, pero no lo es porque yo también he pasado por esa fase y es normal entenderlo así al principio, pero es erróneo porque el árbol no existe. Igual que tú no existes, igual que yo no existo. Entonces, pensar que somos el árbol, que somos el ciclista que ahora está pasando por aquí es un pensamiento incorrecto. Cuando realmente quieres practicar el no-dualismo y hablaré de eso, cómo hacerlo exactamente en vídeos futuros, pero tienes que ver el árbol, pero entender que lo que hay detrás del árbol es la proyección de la mente del ego que proyectó todo el universo como una ilusión, como una manera de separarse y de mantenerse individual, separado de Dios. Ese es el objetivo. Entonces, cuando estás mirando a algo, cuando estás observando algo fuera de ti, aparentemente fuera de ti, la idea no es entender que tú eres lo que estás viendo, porque lo que estás viendo es una ilusión. Entonces, el primer paso es tú estás viendo la ilusión. Yo estoy viendo ahora una cámara, pero si quiero practicar ahora mismo el no-dualismo, en mi mente estoy viendo la ilusión, pero detrás de la ilusión veo la realidad y veo que detrás de eso hay una mente que ha intentado escaparse de Dios, que no lo puede hacer, que nunca lo pudo hacer, porque la unicidad no se puede romper. Entonces, la conclusión de la práctica del no-dualismo al final es yo estoy viendo cualquier cosa fuera de mí, pero en realidad detrás de todo eso veo unión, veo la unicidad, no como cualquier objeto que estamos observando, sino como Dios, como espíritu, como algo intangible, no posible de separar, completamente no-dualista y al final eso trae mucha paz a tu corazón, a tu interior. cuesta muchos años, a mí al menos, cada uno tiene una línea de tiempo diferente, obviamente, pero me costó a mí muchos años de realmente estar en paz con esa creencia y de estar en paz con ser una ilusión y cuando pasas por esa fase es una fase muy complicada porque pensar que eres una ilusión es muy doloroso y no es algo que queremos, no queremos ser una ilusión, entonces ya la siguiente fase es que empiezas a identificarte con lo que realmente eres y es también una fase peligrosa porque lo puedes hacer desde la mente del ego y donde inconscientemente otra vez intentas traer el no-dualismo al dualismo, intentas otra vez adueñarte de tu cuerpo y identificarte con tu cuerpo de alguna manera, pero también la otra forma que puedes hacerlo es volver al recuerdo que tienes aún muy dentro de ti, acuérdate de ese círculo de dentro de Dios está dentro de nosotros no físicamente pero en la mente es lo más profundo de nuestros seres Dios es lo único que somos porque lo demás es una ilusión pero el recuerdo de Dios reside en todos nosotros porque es la única realidad y la realidad no se puede deshacer puede estar tapada por un montón de cosas por un montón de capas pero cuando poco a poco vas deshaciendo esas capas con pensamientos conscientes y cada vez volviendo más a tu centro a tu realidad como Dios y cada vez que te acercas más el velo la separación se hace más fina y poco a poco empiezas realmente a ver la realidad no con tus ojos físicos pero con tu mente y al final tu mente se une con la mente universal y ya lo des todo ahí yo no estoy todavía pero llegaré como todos vosotros también llegaréis en fin entonces obviamente creo que lo último que quiero explicar es que como puedes despertarle el sueño cuando tú eres el sujeto del sueño cuando eres solo una figura dentro de toda la ilusión pues es justo lo que acabo de decir es darte cuenta es saber por dentro lo que realmente eres y trata de ayudar o trata de utilizar mi visión con los círculos con las esferas porque para mí fue muy útil y estoy seguro que para vosotros también puede ser muy útil el saber que que Dios no está ahí está aquí y no físicamente lo vuelvo a decir pero es lo que somos es lo que está dentro de nosotros entonces para deshacerte del sueño para despertarle el sueño tienes que ir adentro buscar nada afuera no hace falta ir a ningún sitio especial obviamente puede ayudar cuando hay silencio no es por nada que yo estoy aquí en el río ahora me encanta estar aquí y prefiero estar aquí que en mi casa pero pero da igual donde tú vas adentro porque eso está siempre ahí la realidad siempre está ahí y una ilusión solo es una ilusión entonces da igual si estoy en la playa o en mi casa en el váter entonces es eso yo de nuevo os digo os recomiendo que vayáis a la entrada del blog el artículo explica mucho mejor mucho más estructurado qué es qué hacer cómo entenderlo pero espero que hayáis que os haya gustado esta explicación así un poco más libre sin prepararlo desde mi mente y desde la inspiración de estar aquí sentado con vosotros en el césped y si os ha gustado darle un me gusta comenta lo que os parece comenta lo que es vuestra experiencia con el no dualismo y obviamente suscríbete si aún no lo has hecho vendrán más vídeos en principio cada semana cada domingo habrá un nuevo vídeo un nuevo episodio en spotify y trataré de seguir publicando más artículos en principio normalmente publico dos artículos cada semana en el blog entonces ahí el contenido va mucho más adelantado que en estas plataformas de youtube y spotify pero es un placer estar aquí con vosotros es un placer poder hacerlo libremente sin ningún guión me está encantando espero que a vosotros también y espero verte la próxima semana de nuevo y mientras tanto disfruta de la conciencia de ser Dios y y Gracias por ver el video.